Hola chicos y chicas, espero se encuentren muy bien, esto es Brenda Games, bienvenidos a un nuevo vídeo Y bueno chicos, como verán en el título de este vídeo, bueno como siempre estamos ya continuando el Half-Life 2 Y en esta ocasión voy a subir lo que es un juego de Half-Life 2 y después el de Black Mesa intercalando ya Porque siempre subo lo que es este, joder por ahí hay uno, lo de Black Mesa primero y luego Half-Life 2 Pero como Black Mesa ya está llegando a su fin, falta poquito, entonces pues hay que intercalar un poquito A ver, y pues aquí nos habíamos quedado el capítulo pasado, no sé si por ahí recuerdan, pues estuvimos por acá Joder ¿Vieron, vieron, vieron, vieron quiénes vienen ahí? Eso ya lo habíamos visto anteriormente en, cuando estuvimos en Joder Ay, mierda, mi escuro Ay, esto ya lo vimos cuando estuvimos en, en donde, en donde En Chernobyl Ay, Dios mío Estas bestias Sí que, sí que dan un poquito de miedito Ok, vamos a Creo que vamos a usar esta, ¿vale? Uy, que ahí viene uno Joder Ay, Dios mío Vamos a usar esta ermita Ay, joder, que con estas balas mejor Si no, las demás se nos acaban terminando Ahí vamos a mover esto A ver, ya por aquí para avanzar, creo que ya por aquí ya hemos hecho un espacito y nos vamos para allá Vamos a revisar qué tenemos en esta parte porque Pues tal vez encontramos municiones Pues no hay nada Ahí hemos estado, así que pues no, subimos al carrito y nos vamos Ya este, creo que ya nos estamos acercando a la ciudadela Ok, más adelante hay como una ciudad que tenemos que cruzar Ya ustedes ya lo van a ir viendo Pues aquí ya hemos pasado el puentecito Ah, no, Ciudadela no Creo que ya falta poco ¿Vale? Porque estamos, cada vez este, hemos pasado varios túneles A ver, creo que por aquí va a venir otra vez este otro de esos Ay, Dios mío A ver, ay, por aquí había espacio A ver Vamos, 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 tú puedes Ahí está A ver, no sé ni por qué subo por aquí, podía haber subido Ah, no, que no Ah, sí, miren, 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 miren Si tenemos una casita, pues hay que parar, ¿no? Por si acaso Joder, en vez de frenar se me corre esta coche nada Ay, Dios mío, Dios mío Uno, dos, tres, cuatro, cinco A ver, vamos a derribarlos a estos Ya está A ver, creo que adentro vamos a encontrar más A ver, vamos a recargar todo primero Pues ya está Todo está recargado Ok, vamos con las armas más poderositas Ay, que acá solamente tengo doce municiones A ver, vamos a ver acá Tienen las armas básicas Vamos con estas, entonces Ya que creo que esto tiene energía Pues no, no tiene Pero se me da la gana de botarlo, ¿no? Adiós Ok, vamos a buscar por acá Ay, no hay nada A ver, vamos a ver No hay nada Ahí hay un hueco Creo que adentro no hay nadie Opa, ya Ok, aquí tenemos cositas Vamos a ir arriba Por si acaso Siempre alerta Porque si no, pues por ahí Puede salir algún soldadito Y nos Jode la vida Venga, aquí no hay nada Aquí creo que tenemos vida Pero Ay, Dios mío Sal de acá Ay, Dios, 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 Dios Estas cosas Madre mía Hay que tirarlas al agua Ay, Dios Que vienen más Creo que hay que irse Si esto salta encima De nuestro carrito Pues se inmoviliza Entonces creo que hay que Botarle al agua Nada más Vale, por aquí Nada más hay agüita Ay, Dios, Dios, Dios Dios, Dios Madre mía Ahí está Pues ya está Pues ya se jodieron Ok, pues nos vamos Creo que no hay nada Solamente hemos venido Por las puras A ver, esta ermita Hay que recargarla Son doscientos y tantos Pues sí Ok, pues entonces Hora de avanzar No tenemos Ay, Dios mío, Dios mío Vale, ahí hay otra Ahí hay otro Ven, ven Ven conmigo A ver, ahí está ese Vamos, vení por mí Bueno, creo que ahí Se quedó mal lograda Se ha estancado, creo Bueno, hay que avanzar Mientras esas cosas No vienen todavía Porque si no Pues me Me atoran mi carrito Ok, vamos a avanzar Más allá A ver, ¿qué tenemos? Porque ya está Parte de la costa Ya como que me está Cansando un poquito Oh, ¿qué es esto? A ver, vamos a tumbar A este Adiós Que lo hemos tumbado Bombado A ver Que aquí va a pasar algo Ahí viene el otro Viene el otro Pues ahí está Plum Explotan de resto A ver, a ver, a ver Que ahí hay uno Vamos dentro A ver Con cuidado Porque ya hemos visto Que por ahí hay uno ¿Cómo se esconden? A ver, vamos Pues adiós Por aquí, por aquí Pues ya estamos dentro Ay, Dios mío Dios mío Venga ¿Qué le ha caído? ¿Por qué no te mueres? Ahí está Pues te mueres A ver, a ver Creo que hay otro adentro Hola, miércoles Una bala Oh, Dios mío Miércoles Creo que hay más Sí, 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 sí Que escucho Que escucho Una boya por ahí Sí, ahí, ahí Miren, miren Ese bug Que haya salido Su manita Venga, venga Con cuidado Para asustarlo Ahí está Ya le hemos visto Ay, Dios mío Ay, 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 ay Aquí atrás Creo que está Uy, miércoles Uy, que aquí están Por atrás Oh, yeah A ver, aquí hay otro Acá hay otro Uy Madre mía Casi nos matan A ver ¿Qué más tenemos acá? Creo que ya están todos Por acá un bañito Pues creo que hay algo Sí, sí Municiones A ver Aquí vida Pues lo poco Que hemos perdido Lo recuperamos A ver Creo que acá Podemos ir así Y rompemos ese palito Igual Por otro costado ¿Qué pasó? ¿Habíamos soldados? ¿O qué? Está programado Para que se levanten Creo Ok, pues ¿Qué coño? Ya pasamos Nos interesa Avanzar A ver A ver Por acá Arribita ¿Qué tenemos Más adelante? Ay, Dios mío ¿Qué es eso? ¿Hemos llegado al faro? No, todavía No estamos en el faro Creo que vamos a ver Si es que avanzamos Hasta el faro Y luego ya haríamos Pues hasta ahí El capítulo A ver Por dónde vamos a pasar Hay que revisar El área Primero Por aquí Creo que se puede pasar Pues venga Vamos a subirlo ahí ¿No? Luego lo empujamos Con el arma Creo que hay una nave Madre mía Una nave Son dos Venga Hay que subirlo Acá A nuestro carrito Ya, ya, ok Aquí hay que tener Cuidadito Porque hemos visto Dos naves Quieren inmovilizar A nuestra Navecita Nuestro navío A ver ¿Dónde hay uno? Me escucho que disparan Pero no los veo Ay, Dios mío Dios mío Por allá viene uno Ay, Dios Me van a Van a joder la vida Ay, mándale Mándale Madre mía Ay, Dios mío Ahí está Tú Por aquí Este También Ay, creo que Ese no le cayó Ya está No hay más Creo que ya están todos La que he liado Vamos con esta 30 A ver, vamos a buscar Esta partecita Ya he estado acá anteriormente Y aquí hay Pues esto Esto necesitamos Para activar la puerta Y largarnos de aquí Este es uno Vale, porque se supone Que hay más Hay otro motorcito Aquí está Así de simple A ver Y esto Pues por acá Y está pues abierta Así de fácil Así de rápido Yo dije Me muero Que vi cantidad Pero no sé Cómo 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 Me he salvado Ay Ven, ven, ven Cómo lo hacen A mi carrito Lo alteran Vamos a avanzar Ay, Dios mío Venga, venga Vamos a pasar Al otro lado Creo que aquí otra vez Vamos a hacer una pausa Dentro del túnel Por acá vemos Una lucecita Al final del túnel Por aquí otra vez A ver No sé A qué parte Nos lleven En esta ocasión Vamos a avanzar Un poquito más Y ya para dejarle El capítulo Hasta esta parte Porque ya hemos Hemos avanzado Creo A ver Unos 7 minutos De vídeo Vamos a ver Qué tenemos más adelante Creo que aquí Tenemos que pasar otra vez Creo que Creo que por aquí Ya dejamos Nuestro carrito Creo A ver No, pues me equivoco Todavía seguimos Más pistas Pero estamos Más cerca Creo Venga El faro Pues hay que pasar El faro Esto se va a poner Más emocionante Sí, sí, sí Lo sé Tenemos que guardar Nuestro carrito Ok Ahí está Joder ¿Y por dónde salgo? Pues bien Este ya está Y es la última parte De toda la costa Creo Vale Por allá Vale Ven 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 ¿Qué tenemos que hacer? Ahí vienen los teletransportadores Hay que coger Municiones Meterlos Y hay que Hay que destruir A ese transportador Que va a haber ahí Creo que primero Hay que destruir A los soldaditos ¿Vale? ¿No hay escaleras acá? Sí, sí, sí Que acá Los acabo de ver A ver Vamos arriba Ay, ¿qué hago acá? A ver No recuerdo bien ¿Qué hay que hacer acá? Ay, miércoles Ok Vamos a avanzar esto La maldita nave Nos ha ido bajando Mientras Mientras Sí, vamos Vamos a realizar Creo que hay vida A ver Pues no Vamos con esto Y esto Ok, perfecto Creo que ya llegó Y ya está ahí Pues sí, ahí está Vamos a esperar Que se vaya Para cuidar la vida Yo quiero cuidar la vida Primero A ver Le damos No Queda la nave Venga Y hay otro Joder Vamos a ver Ahí está Señorito Venga ya Vale Ay, Dios Vale Hay que esperar acá Creo que aquí Me va a ver Pues no Pues está ahí Vamos a esperar acá A ver Creo que esto Podemos usarlo A nuestro favor Ay, ay ¿Qué le damos a esto? Vamos, vamos, vamos Que vengan Esto no explota Yo pensé Eran esos galoncitos De De Ledfordead De Ledfordead Hay esos galoncitos Para Para matar gente Bueno, para incendiar Oye, oye tú Oye tú Se pone a recargar todavía Oye, oye A ver, a ver Pues venga Creo que ahora Se van al faro Ahora vamos a revisar Pues sí Ay, madre mía Ok, vamos a esconderse Uy, Dios Uy, Dios Hay que ver Por acá hay uno Otro, otro Y a estas alturas Creo que es este Para avanzar ya Hacia allí Vale, vale, vale Pa' adentro Pa' adentro Pa' adentro No me dejan entrar ¿Qué tenemos acá? Pues ya estoy Estoy curada Ay Ay, sí, sí, sí Faltaba lo del faro Ok, vamos a esperar Aquí a los del faro A ver Creo que por aquí Va a venir uno Ay, Dios mío Dios mío Dios mío Acá Acá que sale Venga, calculé Mal Hace mi balita Por las furas Fuiste tú Aquí otro Hay que avanzar Ahora Antes que venga El otro Porque cuando viene Hay que estar Arriba ya Venga, venga, venga Tenemos que entrar El faro Ábrete, ábrete Ábrete Ok, hay que tener Cuidadito con eso ¿Vale? Ay, Dios mío Dios mío Hay que ir rápido Hay que ir rápido Que ninguna bala Nos caiga Vida Pues no hace falta Ay, Dios Ok, vamos a revisar Allá Creo que se fue Vamos a ver Su patrón Ay, ay, ay Que ahí se va Que ahí se va Que ahí se va Creo que le cayó Le cayó Pero a ver, a ver Otro, otro Otro, otro Ok, perfecto Ahora sí La estamos haciendo Bien Vale, vale Que ya está Ahí lo tienes Que no, que no, que no Que no le cayó A este sí Tampoco Madre mía Pero qué fuerte Vamos acá No, no, no Pero qué hice Venga, venga, venga Esta es mía Esta es mía Oh, Dios Por acá, por acá, por acá Ay, ay, ay Ay, pa' adentro Pa' adentro Todavía tenemos vida Pa' rato Por acá, por acá Le cayó, le cayó, le cayó No te expongas mucho, carajo Nos vamos para abajo, ¿vale? Ay, Dios, 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 Dios Santo Ay, Dios Ahí está, ahí está, ahí está Uy, toma otro, toma otro Madre mía Desapareció Creo que solamente es uno, ¿vale? Entonces ahora creo que ya tenemos que bajar Y pues, este Disfrutar nuestro premio Vale, no, no es cierto No vamos a disfrutar ningún premio Nos van a abrir la puerta Nada más Pues venga, pues vamos Venga, venga Nos vamos Y ya creo que vamos a ver Hasta dónde nos lleva aquí la puertita Y luego pues ya dejamos aquí el capítulo de hoy Deja la... Ay, venga Pero qué aburrido el señor No avanza ni la miércoles Y bien, pues aquí tenemos la puerta La puerta ultra secreta Ah, ah Que no se esperaban que esto es una puerta Pues vale, pues ábreme Ok Vamos a ver qué tenemos al otro lado Creo que ya viene lo que es este En la saga iba a decir Ay, Dios Venga, vamos a guardar esto Vamos a cruzar esto Y pues ahí Yo vamos a dejar el capítulo de hoy Ay, Dios Madre mía Venga, venga Y ya estamos del otro lado A ver, vamos pasando ya de capítulo Vamos a ver qué tenemos al otro lado Ya para dejar el capítulo de esta parte Ya Y pues pronto estaré subiendo también el Black Mesa Uno de estos días También un fin de semana Porque este video ya estará saliendo Aproximadamente para el día sábado Tal vez Black Mesa Lo suba Pues el domingo Así que venga Vamos allá Ya hemos perdido rastro Y todo eso Por aquí creo que se vienen Lo que es Las hormigas león Y todo eso Ay, creo que no hay hormigas león Por esta parte Porque Yerina Así es Bueno pues Aquí lo vamos a dejar El video de hoy Donde que está el señor Que, que, de que nos va a decir Todo eso Así que pues bueno chicos Hasta aquí lo vamos a dejar El video de hoy Espero les haya gustado Si les ha gustado Pues también te regalame tu like Comparte Y si eres nuevo y no me olvides No olvides suscribirte Que es totalmente gratis Así que chicos Nos vemos en el próximo video Adiós Chau